Estoy muy agradecida de la oportunidad de participar en los First Tuesdays de Emprende Tu Mente. Son una gran instancia para conectar con gente del ecosistema emprendedor y crear alianzas. En mi caso, pude pichear en uno de estos eventos y conocí a dos inversionistas para mi startup de retail tech, Adara. Además, conecté con un corporate VC que será muy estratégico para mi negocio y con otros emprendedores de donde salieron varias alianzas muy entretenidas. Los invito a todos a participar de estos eventos e inscribirse en la página etmmit.org donde está la gran oportunidad de conectar con gerentes de empresas, inversionistas y mentores que son personas claves para cualquier startup.